El inicio del fin de la alianza con la caída de los titanes ha comenzado. El científico Toilet le dio la espalda a su gran colega y lo terminó traicionando, ¿o acaso era un colega sin huelo? ¿Qué será la luz o la aurora verde que aparece al final debajo del titán Camaraman? ¿Acaso será la misma aurora verde que veíamos de Dafuk Bohon? ¿Será un agente secreto para ayudar o es que estamos hablando que los Toilet usaron el humo verde para atacarlos? En Esquividito y Let 65, nos dejó con más preguntas que respuestas en lo que tiene que ver con el futuro con la alianza y con el falso Boss Toilet, esto nos hace cuestionar si todo lo que hemos visto en Esquividito y Let ha sido real o solo se trató de una falsa por parte del Boss Toilet. También veremos desde qué punto dejamos de ver al Boss Toilet real o si este Boss Toilet siempre ha sido un Toilet pequeño con una máscara de cobarde. Lo que, si nos queda muy pero muy claro, es que el regreso del titán Televisión Man, ya pasa de ser un capricho a ser una total necesidad, así que quédate en ese video porque analizaremos las respuestas a las preguntas que tienes ahora mismo, que si el Boss Toilet era real, que si esta trampa era real o fue totalmente falsa. También veremos qué carajos es esta aurora verde que salió por unos instantes en la parte baja del titán Camaraman, así que te invito a ver el video hasta el final porque esto te dejará flipando así que comencemos. Esquividito y Let 65 fue uno de los capítulos más largos y pero a la vez, tan cortos por la acción que tuvo y los eventos que sucedieron, que cabe recalcar, ya se habían predicho en este canal, como también el suceso que nos dejó impactados a todos sobre el falso Toilet. Comenzamos Esquividito y Let 65 con 3 Cámara Man horriblemente siendo acabados con su protagonismo y volvemos a ver, a un Toilet policía que hacía mucho tiempo no veíamos uno. El Cámara Man protagonista es el mismo Cámara Man de traje rojo que ha aparecido en tantos capítulos de la serie. Desde esto, vemos una gran reunión de Toilet, donde están muchas variaciones de estos. Aparece el científico Toilet y vemos una continuación de lo que sería Esquividito y Let 64. El boss Toilet huyendo, pero a la vez atrayendo a los titanes a la trampa que se menciona en Esquividito y Let 64. Esto nos deja claro que Dafuk Bomb muestra las cosas antes que pasen y puede que, en definitiva, estos televisores sean referencia al regreso del titán Televisión Man. El boss Toilet llega todo asustado de la persecución, donde se siente más tranquilo teniendo resguardo de sus colegas. En eso los titanes llegan preparados para la guerra, por lo que el boss Toilet se prepara para pelear. Pero en ese instante todos los Toilet comienzan a retirarse del lugar, incluso el científico Toilet le hace una seña de adiós amigo y procede a teletransportarse. En esto el boss Toilet pone una cara de asombro por lo que está pasando porque no puede creer que en realidad lo estén traicionando y su gran amigo que anteriormente lo salvó, ahora le esté dando la espalda en este momento tan peligroso por lo que, el boss Toilet no pierde tiempo y se prepara para atacar con toda su furia y dispuesto a acabar con todos y hasta el mismo. En ese momento, los titanes se preparan para luchar con el boss Toilet y por un momento pensé que esta pelea sería muy fácil de ganar, pero sorprendentemente el boss Toilet dio tanta pelea como si fuera un verdadero titán y no lo que estábamos acostumbrados a ver que siempre huía. Entre el titán Spikerman y el titán Cámara Man comienza a atacar al boss Toilet y en ese momento, el titán Spikerman se lanza encima del boss Toilet y jala su cadena varias veces, pero esta no funciona ni hace el ruido que siempre hacen los Toilet al jalar su cadena. En eso el boss Toilet ataca al titán Spikerman, pero inmediatamente el titán Cámara Man comienza a atacar con su martillo muchas veces. También usa su brazo y finalmente usa su núcleo para acabar con el después que el titán Spikerman le lastimara la cara al boss Toilet. Vemos la furia que tiene el titán Cámara Man que comienza a atacar hasta el punto que se cansa y comienza a salir humo de él. En este punto pensábamos que todo terminó, pero vemos que no. Vemos como el titán Cámara Man saca un Toilet que estaba manejando al boss Toilet y el titán mira confundido si es este el verdadero boss Toilet o si se trata de uno falso, la misma pregunta que tenemos muchos de ustedes y que analizaremos la respuesta al final de este video así que quédate hasta el final. Continuando vemos varios Toilet Kamikasis viniendo al lugar de los titanes para acabar con ellos y esto reafirma la teoría que los Toilet estarían dispuestos a dar su vida para acabar con los titanes y que los mismos Toilet serían quienes acabaran con los titanes como lo estamos viendo. El titán Spikerman sale volando, pero el titán Cámara Man se queda y todo explota. Nuestro protagonista Cámara sale disparado de ahí y nos muestra al titán Spikerman muy dañado. Le falta un camión y parte de sus bocinas de la espalda fueron dañadas. En esta escena vemos nuevamente a Dafuk Bom en este carro observando lo que pasa y luego vemos nuevamente al titán Cámara Man muy pero muy dañado, sin un brazo y con la luz de su núcleo muy débil, así como también su led roto y mucho ojito con estos dos detalles que son muy importantes. Notamos que sale una aurora verde en sus pies por unos instantes, que ahora veremos que es y que le hace falta una cámara al titán en sus hombros. Terminando el capítulo el titán Cámara Man nos deja un dislike demostrando lo grave que esta y que está viviendo algo mucho peor que la vez pasada que se enfrentó con el boss Toilet. Este capítulo nos dejó locos a todos con lo que pasó, porque si esperábamos la trampa y la caída del titán Cámara Man como les había dicho en mis teorías, pero jamás pensábamos que el boss Toilet tenía un Toilet adentro y ahora se cuestiona la siguiente teoría sobre este boss Toilet. La teoría nos dice que el boss Toilet, J-Man Toilet fue reemplazado por un boss Toilet falso. Esto con el fin de poder usarlo como carnada para atrapar a los titanes, y es que parece increíble que dentro de este boss Toilet haya una marioneta que esté usando esta máscara. Mucho ojo porque te voy a explicar si es cierta la teoría o no. La teoría nos dice que el boss Toilet fue cambiado por uno falso y es que, si notamos, el boss Toilet ha estado volviéndose más pequeño a comparación de antes. Además, que el científico Toilet empezó a usar el inodoro donde estaba el boss Toilet. Además de volverse más pequeño, el boss Toilet parecía haber perdido la capacidad de lanzar rayos con los ojos desde la última vez que se enfrentó con el titán Televisión Man. Así que podemos pensar que el boss Toilet fue cambiado por uno falso desde Esquividito Ylet 35, que fue donde lo vimos con su inodoro real, y que el boss Toilet que se enfrentó contra el titán Televisión Man ya era uno falso. Esto puede explicar por qué cambio de tamaño y la forma diferente de su inodoro. La otra teoría es que sigue siendo el mismo Toilet, y que simplemente es un engaño por parte del mismo boss Toilet, y que siempre ha sido así de pequeño y que este engaño, fue descubierto por los astros Toilet cuando lo enfrentaron. Otra teoría es que el boss Toilet fue acabado por el científico Toilet, sí, así como lo oyen. El científico Toilet en sus experimentos acabó con él y eso explicaría por qué tiene el mismo inodoro que usaba el boss Toilet anteriormente, pero este no tendría sentido, pero a la vez sí tiene sentido porque como vemos, para que el camaraman con destapa baños usara al inodoro del glitch, lo tuvieron que acabar. Puede que el científico Toilet acabó con él y o que simplemente el boss Toilet murió en otra batalla entre Esquibidi Toilet 35 y Esquibidi Toilet 47. En si no sabemos qué pasó con el boss Toilet porque no tenemos mucha información, además que puede que esta traición por parte del científico Toilet sea real o que todo fue planeado y la traición fue falsa, pero si no es así, se cumple otra teoría que en realidad el científico Toilet se quería ganar la confianza del boss Toilet para luego usarlo como carnada y traicionarlo, por eso que lo salvo en Esquibidi Toilet 60 y lo que vimos en Esquibidi Toilet 60, fue un montaje para que el boss Toilet se creyera esto y tuviera más confianza en el científico Toilet. Otro gato super perturbador, es la aurora verde que vemos a los pies del titán Camaraman. Recordemos que esta aurora verde la hemos visto junto a Dafukbon cuando aparece, pero que ya vimos que no es Dafukbon. En este caso, se puede tratar de otro agente misterioso que anda observando a la alianza luchar, y que esta vez, este agente secreto se acercó al titán Camaraman para ayudarlo, o puede que se trate de otro bando secreto, pero lo que, si es cierto, es que esta aurora aparece unos momentos y se mantiene al lado del titán Camaraman. Otra teoría dice es que el titán Camaraman fue atacado por el humo verde corrosivo. Si, esta misma arma que usaron con el Toilet Esqueleto y así se cumple otra teoría del canal. Los Toilet al final usaron el humo verde atacando a los dos titanes para acabar con ellos rápidamente. Vemos que esta vez al titán Camaraman resultó muy dañado y puede que este humo verde haya infectado al titán Camaraman. Totalmente y lo veamos como un titán zombie en otros capítulos. Como vemos, estamos en el escenario perfecto para que el titán Televisión Man entre en acción y ayude al titán Spikerman a luchar contra los Toilet. Quienes actualmente, están llevando mucha ventaja sobre la alianza y que este capítulo, fue el más impactante de toda la serie y nos dejó con muchas teorías de las cuales hablaremos en otros vídeos. Le mando un saludo a Alex Avéndano y para Ángel Donato.